¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a saludarles en este videoblog del Fondo del Meollo. Hoy estoy con Peabody y estoy también con WikiLuis que estará pues ya en su Wikipedia haciendo uso constante de los antecedentes entre Brasil y Alemania que es la primera gran semifinal de la Copa del Mundo Brasil 2014 y bueno pues habrá mucho que decir porque Brasil ahora bueno no ahora ya lleva muchos años ya lleva siendo un equipo que realmente da pena a la ofensiva y que sus grandes defensas ahora Thiago Silva, David Luiz son los que son recordados, son las estrellas del fútbol brasileño cuando antes eran Pelega, Rincha, Babá y más recientemente Ronaldo, Ronaldinho, etc. O sea ha cambiado tanto el fútbol brasileño que hasta pena da. Este jogo bonito ya ni existe ni nada por el estilo. Hoy si no fuera por los centrales que ya dijiste Brasil estaría eliminado. Toma el micrófono ¿no? De nueva cuenta en cuartos de final. Ah pensé que nos estabas, pensé que nos estabas entrevistando. Ese es el mur con el pulpo. Sí, no Brasil patético pero Brasil ya le ganó a Chile, ya sacó a Colombia y yo creo que va a sacar a Alemania de la Copa del Mundo. O sea el camino creo que lo tiene enfilado para llegar a la final. Sí, y ese fue Brasil. Brasil que a un Colombia que nada más se dedicó a jugar 20, 25, 30 minutos. Pero el partido de Maracaná no dignificó pero para nada la historia de Maracaná. Hoy fue una pena, la frialdad, la poca pasión, la asquerosidad de juego de Alemania y de Francia. No, sí, terrible. A ver, no, te voy a entrevistar. No, ok. Terrible. Yo nada más quiero comentar algo del Brasil y Colombia. Terrible como tu vestimenta. Ah, bueno, ¿qué quieres? ¿Por qué hay terrible en la moda? Está viernes. Está viernes, mira, de aquí ya me voy a... Yo trabajo en una gasolinera. Sí. En las mañanas, entonces, ¿cuál es el problema? Es la misma barca, ¿sí? Bueno, nada más. Nada más quieren poner de blanco a James Rodríguez y hoy vimos ese jugador pequeñito. A ti te tocó hablar de Brasil. A Brasil. De Francia, Alemania. Francia, Alemania. ¿Qué te puedo decir de Francia? Alemania a lo Alemania. Francia. Un gol bastó para definir la eliminatoria y un Francia que hoy creo que sí le faltó Frank Ribery. No. Es hombre que te podía desequilibrar. No, bueno, líder de Champs es buen técnico. Pero también llega el momento en que la FIFA, con esa arrogancia, con esa poca capacidad que tienen para poder hacer en su Copa del Mundo un buen producto, tienes a dos de las mejores selecciones del mundo y las pones a jugar a la una de la tarde a 31 grados centígrados con 78, 80% de humedad que los europeos obviamente van a sufrir. Con una vergüenza absoluta de un partido que podría haber sido en la noche y que hubiera sido una maravilla. Que si en Francia no hay horario estelar, que se desvelen los franceses, coño. O sea, hay que ir por el fútbol primero, no por los aficionados, carajo. Desde el 86 también lo jugaron a esta hora. No, lo jugaron más temprano. Sí, pero hoy sí alteras el espectáculo del fútbol jugando a esa hora. O sea, los europeos no tienen ni la más remota idea. Bueno, la Champions, que es lo que están acostumbrados a jugar todos más sus ligas, la juegan en la noche. A una temperatura normal. A una temperatura normal. Hoy se altera, hoy se altera. Por supuesto, ahora, Alemania con varias modificaciones, ¿eh? Ahora sí ya apareció Philippe Lamb de lateral derecho, ya aparecieron Kedira y Svan Steiger, Kroos adelante de ellos. Ya acomoda sus piezas low y por eso le gana hoy al técnico de Francia. Si tú quisieras ver espectacular, Alemania lo tendría que dirigir Pep Guardiola. Así de sencillo. No, Alemania siempre ha sido espectacular. Hoy no es espectacular porque Joaquim Lowe ha aprendido, porque tiene 13 semifinales el fútbol alemán, porque tiene 4 semifinales seguidas y porque sabe perfectamente que si no juegas de esa forma, no trasciendes y no ganas. Philippao transformó al fútbol brasileño en los 2000, en el inicio del siglo, Joaquim Lowe está transformando al fútbol alemán. Lo que sí es que de estos dos va a salir el campeón. Ahora, si Joaquim Lowe no avanza a la final, ¿tendría que irse allá de la selección alemana? No. Son dos ciclos, dos ciclos incluida la Euro de fracasar, ¿eh? En el anterior ya lo dirigió, en Sudáfrica ya lo dirigió, fue semifinalista, lo dirigió ahora, no sé, como Beckenbauer, ¿no? Que lo agarró en el 86. No tienes idea, Luis, mejor ponte, a ver, saca la Wikipedia porque no tienes la menor idea, mejor te quito el micrófono y aquí estamos, seguimos en el videoblog del fondo del meollo y obviamente vamos a nuestro tradicional, a nuestro tradicional sondeo por las calles de TVC Deportes. Por las calles, sí, claro. Brasil, mediano. Alemania, estilo regular. Alemania, cumplidor. Desordenado. Alemania, con mucho estilo. Desordenado. Alemania, con mucho estilo. Brasil, queda de ver. Alemania, no convence. Alemania, campeón. Brasil, para criticarse mucho. Chile es el favorito y Alemania es el que va a ganar. Alemania, en una sola palabra, injusticia. Alemania, en una sola palabra,